Desde la Asamblea Departamental, el gobernador de Antioquia entregó la rendición de cuentas de todo lo gestionado durante su periodo. Entre los proyectos destacados se encuentran la Universidad Digital, el Plan de Alimentación Escolar, el Túnel de Oriente y el Parque de Deportes a Motor, entre otros. Las obras fueron un punto central de esta rendición. El Túnel del Toyo, Túnel de la Quiebra y los 24 kilómetros del Túnel de Oriente no pasaron desapercibidos. Es una obra espectacular, es una obra monumental, es una obra que recuperó la confianza de Colombia en la ingeniería y en los gobiernos. Cambiar la estrategia del Plan de Alimentación Escolar Complementario en Antioquia permite una mejor inversión de los recursos. Descentralizamos, a cada alcalde le dimos un dinero y él puso otro poquito y le pusimos vigilancia, interventoría del rector, de los profesores, de los padres de familia. La educación no pasó desapercibida. Hoy tenemos, miren ustedes esto, 16 mil estudiantes en el bachillerato digital gratuito. Asústense, no existe en Colombia un colegio bachillerato que tenga 16 mil estudiantes, quiero que me lo muestren. El gobernador también mencionó que este fue el periodo donde menos homicidios se registraron en el departamento. Gracias. 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 Gracias.